Estamos en el ejido Nuevo León, en el Instituto de Ciencias Agrícolas y aquí destinamos un área de aproximadamente tres hectáreas para el centro de compostaje. Bueno, básicamente lo que queremos es reducir la cantidad de materia orgánica que estamos desechando, prácticamente todo lo que es este material orgánico lo podemos reutilizar y convertirlo en un material nuevo que podemos volver a utilizar. Nosotros tenemos aquí postas bovinas, tenemos muchos animales y tenemos una gran cantidad de residuos orgánicos de los corrales. Lo que queremos hacer es integrar lo que nosotros tenemos y juntarlo con lo que nos manda la UABC, que en este caso son residuos orgánicos de las cafeterías o de las podas de los jardines y poderlo integrar todo, manejarlo y en lugar de echarlo toda la basura, pues generar un nuevo producto que además sirva. Bueno, tenemos también bastantes chicos que están involucrados en el servicio social de nuestras tres carreras. Ellos van a dar un seguimiento diario, hay que monitorear el estado de las pilas, hay que estar monitoreando que estén en las condiciones adecuadas para que crezcan los microorganismos que necesitamos para producir una buena composta y en caso de que algo se esté desviando ellos tendrían que aplicar las medidas correctivas. Básicamente ellos van a ser los que estén llevando a cabo el proceso de compostaje. En este instituto lo que a mí me parece una cosa impresionante y algo que a mí me atrae mucho es la cuestión de nuestros animales. Nuestros animales pues producen metano en sus heces y el gas metano afecta muchísimo nuestra capa de ozono. Considero importante el utilizar estos elementos que posiblemente puedan ser totalmente dañinos para nosotros y convertirlos en algo útil para la sociedad. A nosotros nos motiva también el poder compartir lo que nosotros sabemos porque estamos conscientes de que estamos en un sector, el sector agropecuario, es un sector tal vez un poco pequeño o no tan conocido por las demás facultades posiblemente y el público en general. Pero nosotros creemos y confiamos en que lo que nosotros hacemos aquí tiene impacto en la sociedad y que si nosotros podemos motivar a que una persona o una familia comience a tomar conciencia creo que va a ser de importancia para este programa. Les damos la bienvenida a este instituto, el centro de compostaje está abierto para todos ustedes, para cualquier duda, información, manejo de compostas en su hogar pues estamos aquí para ayudarlos. ¡Gracias!